Bienvenidos de No a Cuenta a esta sección del Séptimo Arte. Los estrenos de la semana están de ver, ¿para qué? Hay tres estrenos esta semana. El primero es protagonizado por John Cusack y Samuel L. Jackson, quienes brindarán de acción las salas de cine. Otro gran estreno es Mente Implacable, con un impecable reparto también a cargo de Kevin Costner, Tommy Lee Jones y Gary Oldman, veteranos de la acción reunidos en la gran pantalla. Pero sin duda la película que no querrás perderte es la de Los Ilusionistas 2. Aquí regresan los cuatro jinetes en una misión peligrosa y mágica, acompañado de otro mago bastante famoso. Por cierto, ¿saben que algunas películas tienen continuación a través de otros medios que no son la pantalla grande? Es el caso tal vez de Volver al Futuro, donde su historia continúa a través de un videojuego. No olviden que ya pueden comprar los boletos para el estreno de medianoche del Escuadrón Suicida. Esto ha sido todo por hoy. Soy Roberto González, corta y queda.